No me importa que tenga que sufrir, mandaré mi camino a seguir No me importa si no puedo ganar, estoy listo y dispuesto a luchar Aunque muchos me quieran ver caer, volveré a levantarme sin temer Y en todas mis batallas voy a estar, un hombre y armando hasta el final ¡Esto es! ¡Una! ¡Fuerte! ¡Oñorante!